Se registraron 14 feminicidios en nuestro país. Hace semanas atrás el presidente Luis Arce Catacora presentaba un anteproyecto de ley para proteger la seguridad de infantes, niñas y niños. Y ahí hay un rol de la sociedad, de las autoridades nacionales, de los órganos del Estado que tenemos que actuar con mayor rapidez. Según datos de la Fiscalía General del Estado se registran 14 infanticidios en el país. Cifras que preocupan a todas las instancias. Uno de los últimos casos que conmocionó fue el doble infanticidio. Se ha presentado un proyecto de ley, el presidente Luis Arce, ustedes han visto en la Ciudad del Alto, presentaba con todos los ajustes, porque tenemos que ser muy, muy estrictos en este tema. No podemos permitir la violencia hacia nuestra niñez, hacia nuestros niños, niñas y adolescentes. Ante este y otros hechos lamentables, el presidente Luis Arce, semanas atrás, presentó un anteproyecto de ley destinado a fortalecer las medidas de protección para niños, niñas y infantes. Saludamos que se esté trabajando sobre este proyecto, que se tenga un avance. Ya lo habíamos pedido. Esperemos que este avance sea en todas las instancias como corresponde. Pero tenemos este proyecto que hace la protección hacia nuestra niñez y adolescencia. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, resaltó la importancia de esta iniciativa exhortando a que el proyecto sea aprobado sin demora, priorizando el bienestar de la infancia y la juventud sin politizarlo. En este caso tiene que primar el cuidado, la responsabilidad que tenemos para con nuestra sociedad y el cuidado hacia nuestros niños, hacia nuestras niñas. Este anteproyecto de ley tiene como objetivo es de forzar la protección de los derechos de los infantes, niños, niñas y adolescentes, en concordancia con la Constitución Política del Estado y la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada en la Ley 1152 del 14 de mayo de 1990.